Contarles un poquito que el CEPRES es un Centro de Planificación Regional que ha dividido la SPU, la Nación Argentina, la ha dividido en regiones para poder ser más efectiva en las acciones que hace en materia de apoyo al sistema universitario. Hemos participado activamente, se ha trabajado por primera vez con agenda propia y se ha trabajado básicamente en tres ejes, que es la extensión, lo académico y ciencia y tecnología. En esta reunión había diferentes propuestas para trabajar y bueno, coincidimos en un trabajo que ya está haciendo la UNLAR que es el trayecto de formación extensionista, lo pusimos a consideración de las 16 universidades y bueno, todas coincidieron en que era necesario trabajar y ponerlo en común para que sea un proyecto de la región. Y en particular ha sido novedosa la propuesta del CEPRES que se ha hecho de conformar un grupo de trabajo integrado justamente por los secretarios académicos solamente de este CEPRES y estamos hablando de la Universidad de Mendoza, de San Juan, de San Luis y de La Rioja. Lo cual nos va a permitir, más allá del buen trabajo que hace la Nación a través de la SPU, en establecer, por ejemplo, definiciones acerca de cuáles son las áreas de vacancia y algunas estrategias sobre carreras necesarias en las regiones y algunas estrategias vinculadas con la movilidad estudiantil como puede ser el Sistema Nacional de Reconocimientos Académicos al cual nosotros estamos adheridos y estamos trabajando.